¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo uno de mis vídeos favoritos del mundo de hacer, que es un... ¡Zara Haul! Para aquellas que seáis más por aquí, me presento rápidamente. Me llamo Lidia. Este canal es un canal sobre todo de moda, en el que os voy a mostrar ideas de maquillaje, looks, peinados... Y bueno, pero sobre todo mucha, mucha, mucha moda, que es lo que a mí me encanta. Así que si os gustan este tipo de cosas, pues os invito a que os quedéis, que veáis el vídeo hasta el final. Y si os gustó el vídeo, ya sabéis, os suscribáis. Así que bueno, sin más dilación, vamos a empezar. En el vídeo de hoy os voy a mostrar lo que he comprado de nueva temporada de la colección de Primavera-Verano de Zara, que realmente me ha sorprendido muchísimo, porque es que me encanta todo. Yo no sé si habéis tenido oportunidad de echar un vistazo a la web, pero es que es monísimo todo. O sea, es que no me lo creo. A ver, sí que es verdad que en Zara siempre hacen cosas muy monas, pero es que este año... Es que es imposible resistirse. De hecho, os tengo que confesar que se me ha ido un pelín de las manos esta compra, porque en vez de un Zara Haul, tendría que llamarse un Super Zara Haul, porque se me ha ido totalmente de las manos esta compra. De hecho, mi idea era meterme en la web, ver qué había de nueva colección y comprarme alguna cosita. Y de hecho lo hice. Pero bueno, esa cosita fueron muchas cositas y yo estaba pendiente de que me llegara porque no la compro online. Y entonces, no sé si... Bueno, las que me seguís por Instagram, no sé si visteis que cogeo unos stories hace unos días en los que ponía que cuando vas al banco ya acabas en Zara. Pues de hecho me pasó eso, porque yo fui al banco a hacer un recado y a darle un paseo a mi perrita, pasé por delante de Zara y cometí el error de entrar. O sea, no entréis, porque es que si la web es guay, dentro de la tienda ya te mueres. O sea, unas cosas... ¡Oh, qué mono todo, por favor! Entonces, bueno, yo que iba a hacer recados, acabé en Zara comprándome media tienda. Y en esta esquera, a la hora de comer, y me llama mi chico y me dice Oye, ¿dónde estás? Que es la hora de comer. Y yo en la cola de Zara con un montón de cosas. Y yo, no, que ahora vengo, que ahora vengo. Y dice, ¿pero dónde estás? Y yo, bueno, bueno, que ahora vengo. Y le colgué. Mirad, si hubierais visto la cara de mi chico cuando había aparecido por la puerta con la bolsa de Zara, bueno, es que se quedó ojo y plático. En fin, es lo que hay. O sea, si eres una enamorada de la moda y vas a Zara, picas. Eso es así. Así que, bueno, os voy a mostrar lo que he comprado, porque por un lado, como os digo, primero compré en la tienda online y luego compré en la tienda física. Y no me he probado nada porque, bueno, en la tienda física no te dejan probarte la ropa, o sea, la coges y te guías más o menos y dices, bueno, esta es mi talla, pero te lo tienes que probar en casa, así que me lo probaré ahora con vosotras. Y lo online, pues tampoco me lo he probado. Y así, pues me lo pruebo todo y así vamos viendo a ver qué cositas hay. Así que vamos allá. Esta es la caja que me llegó online, que como podéis ver, pues no es pequeñita y la tengo llena de cosas. O sea, está a tupe. A ver, es que ya ni me acuerdo qué cogí. A ver, así. Ay, qué bonito. Bueno, me cogí una blazer que ya sabéis que este año se llevan un montón y yo como soy una enamorada del blanco, pues me he cogido una blazer blanca que es monísima. Es así como larguita y tiene los botones así cruzados y me recuerda mucho a las blazers de Balmain. Entonces, bueno, es una Balmain Low Cost. Y la verdad que me gusta mucho. La medida es así como larga, no sé cómo me va a quedar, pero bueno, ahora me la pruebo y descubrimos. Por otro lado, me cogí un set que esto ya no sé si me va a quedar muy bien porque no sé yo si es muy mi estilo, pero me dejé llevar por el espíritu de la primavera y esto es lo que hay. Así que me cogí de este set tan cookie que es como un crop top así como con unas florecitas. Es en amarillo bebé con florecitas azul cielo, rosa y tal, para llevar así. Y luego con una faldita conjunto que es midi, creo que era midi, sí. ¿Veis qué mona? Qué bueno, no sé. En la modelo se veía una cucada. A ver cómo me queda a mí porque yo soy bastante paliducha y no sé yo este color si me va a quedar muy bien. Pero bueno, ahora lo descubrimos. También me he cogido este jerselito tan mono, que también es amarillo bebé porque, bueno, este color me encanta, lo veo súper cookie. Y me lo he cogido en una S, creo. Sí, en una S me lo he cogido. Y nada, me parece muy bonito porque, bueno, este tipo de jerselitos así se llevan un montón, te queda bien con todo. Y bueno, yo me lo imagino pues así con un jean en azul marino o con uno blanco. Bueno, no sé. Yo creo que queda muy bonito este tono y, bueno, puedo sacarle mucho partido. Luego me he cogido este vestido que, por detrás, es todo así cruzado en la espalda y es midi. Y tiene una abertura también lateral. Ponía que era de lino, pero a mí me da la sensación que tiene como un punto elástico. No sé. No sé si veis que hace como un poquito así. Pero bueno, no sé, me lo probaré. Me recordaba mucho el estilo así ya que no sé cómo me va a quedar. Pero, no sé, yo esto me lo imagino así en verano, así, no sé, en una noche así en forma entera, cenando, tal. Bueno, y morena, porque así blanca me puede quedar un poco mal. Pero bueno, morenita. No sé, lo veo muy cuqui. A ver cómo queda. Ah, luego me cogí estos pantalones que son estilo paperback. A ver si os los puedo mostrar bien. ¿Veis? Tienen aquí el cinturón que ya te viene. Y son así como de rayitas. Y luego tienen el bajo así como dobladito. De hecho, yo estos cuando los vi en la web me pensaba que eran beige. Y ahora me he sorprendido porque los he visto que son de rayitas, pero bueno, son muy monos igual. Entonces, bueno, no sé, creo que esto así con un body o con un top y tal, pues también puede quedar muy guay. Y luego me he cogido unos zapatos. Que yo no soy muy de cogerme zapatos en Zara. Pero no me pude resistir porque son una monada. Y son estos. Que son una especie de mule, así. ¿Veis? Tienen un taconcito muy pequeñito. ¿Veis? Cuatro deditos. Que creo que es súper cómodo porque yo ya los tacones de 10-12 centímetros no los aguanto demasiado. Y bueno, me gustan mucho, no sé, la forma que tienen, la punta, el tono. Este tono además estiliza un montón. Y bueno, creo que pueden ser muy guays. A ver cómo quedan y a ver si son cómodos. Bueno, esto por un lado es lo que me cogí en la tienda online. Pero, como ya os he dicho, peque en la tienda física. Entonces, en la tienda física cogí esta bolsita. Que imaginaos si iba llena. Que se me rompió saliendo de la tienda porque estaba llena de cosas y me tuvieron que dar otra. O sea, un desastre. En fin, el caso es que he cogido varias cositas que son muy monas que ahora os enseño. Por un lado he cogido este vestidito que lo veo súper cookie. Que es así de tirantito fino. Y tiene como una abertura en un ladito. Y lo veo muy guay. No sé cómo quedará, pero tiene buena pinta. Luego, en mi locura del blanco, porque ya sabéis que me encanta todo lo blanco. He cogido unos jeans que son efecto así acampanado. Pero son ajustados. No son estos típicos. Como aquellos que me compré la otra vez. Que eran como acampanados pero anchos. Pues estos no. Estos son estrechitos de cintura alta. Y luego tienen, pues, así. ¿Veis el bajo? Más anchito. No sé. Los veo muy sesenteros. Pueden quedar muy guays. A ver qué tal. Y otros jeans que me he cogido, que esto es una modernez total, son estos. Que son rosas. No sé. Nunca he tenido unos jeans de este tono. Y no sé si me voy a ver un poco rara. Pero los vi muy monos. Y estos sí que son altos de cintura. Y estos sí que son anchos. Y son así como acampanados. Y también tienen así el bajo desflecado. Y, bueno, pensé en cogerlos porque... ¿Os acordáis del jersey que tengo? Este de mango tan mono. Que tiene así, tonos así en azul cielo, rosa y tal. Pues creo que puede quedar muy bien. Bueno, de hecho, esperad porque tengo mi jersey. Vamos a averiguar. A ver. Mira. Yo creo que sí, ¿no? ¡Ay, qué cuqui! También cogí este suéter tan mono. Sin mangas. Que lo veo una cucada. No sé. Bueno, a mí en verano las rayitas así tipo mariner me encantan. Y creo que son muy monas. Y si tienes un poquito de color, pues siempre queda bien. Entonces esto, pues no sé, para ir en blancos o así, pues yo creo que puede quedar muy mono. A ver qué tal me queda. Porque además es crop top y no sé si voy a ir muy cómoda. Ya veremos. Y finalmente me he cogido este set, que es un top y una faldita. Que la falda es como mini, mini larga. No sé, tiene un tamaño así un poquito raro. Y es como de unas florecitas azul marino y blancas, muy monas. Y también tiene como una abertura lateral. Por aquí, por aquí. ¿Veis? Y bueno, no sé. A ver qué tal me queda. Y después lleva este top. A ver el top. ¿Cómo va esto? Es que estos tops con tantas historias. Vale. Esto va así. Y por detrás tiene también como unas tiritas. Así. Que se supone que esto, pues hacen que te quede así cerradito. A ver, este tipo de sets ahora se llevan un montón. Y así en verano, pues creo que puede quedar muy mono. Así con unas sandalias, unas alpargatas blancas, ¿no? Una monería para verano. Pues bueno, estas serían las cositas que he cogido. Como veis son bastantes. Así que bueno, voy a probármelas a ver qué tal sientan. Hola chicas, ya vuelvo a estar por aquí. Ya me he probado todo. Así que ahora os voy a mostrar un poquito cómo me quedaba y mis impresiones sobre la ropa. Así que vamos a empezar por lo que más me ha gustado. Que es esta blazer. Que es preciosa. La verdad que me ha parecido maravillosa. Sienta como un guante. Y tiene una medida ideal. Porque es larga, pero no es demasiado larga, ¿no? Entonces te queda así como a la medida de un vestido mini. Entonces te cubre un vestido mini. Pero luego para llevar con un traje de chaqueta, por ejemplo. Pues también queda muy bonito, ¿no? Además me han gustado muchísimo los detalles de los botones. El cruzado que lleva aquí en la blazer. Que es súper Balmain. La verdad es que he alucinado. Está muy bien confeccionada. Me encanta también el detalle de los botoncitos en las mangas. Bueno, todo. La verdad es que es preciosa. Incluso las sombreras creo que son muy estructuradas. Entonces pues aportan mucha silueta. Y hace que te quede muy bien, ¿no? Entonces, bueno. Creo que es una prenda ganadora. Porque es que me ha encantado y es maravillosa. ¡Gracias! 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 Otra prenda que me ha gustado mucho también es este vestidito que es muy mono. Bueno, es de cuadrito así como de tuit, pero de verano, así fresquito, ¿no? Entonces tiene el detallito este que os comentaba antes de la abertura aquí en un lateral. Y por detrás es así sencillito. No tiene nada, pero puesto queda una monería. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Y creo que en verano, cuando tienes un poquito de color con una sandalia así blanca o con una lipargata de verano o así, tiene que quedar súper bonito. Así que, bueno, no sé. A ver vosotras qué os parece, pero yo creo que me lo voy a quedar. Otro conjunto en azul cielo que me ha encantado es este. Que es con el jerselito que os enseñaba antes, que es así tipo chaleco. Y queda crop, queda muy cortito. Que la verdad que no me lo esperaba que fuera a ser tan corto. Pero puesto queda muy mono. Y me ha gustado mucho con el jean acampanado, que es alto de cintura. Entonces, bueno, se te ve solo un trocito. Y queda muy gracioso. La verdad que me ha gustado mucho. Es muy así, se sentero en general el conjunto. Porque el jerselito con el jean, pues hace como ese aire así bojo, ¿no? Que la verdad me encanta. La verdad es que me ha gustado mucho. Y el jean me ha sorprendido porque queda muy bien. De culete también hace muy buena figura y estiliza. Que yo decía, digo, uy, siendo blanco, tal, no sé qué. Pero no, la verdad que queda muy mono. A ver qué opináis vosotras. Ya me diréis abajo en comentarios. ¡Suscríbete al canal! El conjunto en florecitas, este que era así en flores azul marino y blancas, la verdad, es que me ha decepcionado bastante. Porque no favorece nada. O sea, me veía súper rara, me quedaba muy grande. La cintura de la falda queda muy ancha. Y no es una falda de cadera. Con lo cual tendría que ser más pequeña para que se adaptara bien a la cintura, ¿no? Y queda como aquí en los laterales, como que se abre. ¿Sabéis eso que no queda ceñido? Que es como que hace un poquito así. Pues es como que sobraba, no sé. No me ha acabado de gustar. Y tenía más expectativas con la faldita, pero me parece que se va a volver a la tienda porque no me convence nada. Y sobre el top, es que tampoco me ha gustado nada, la verdad. Creo que me quedaba fatal. De hecho, me quedaba como muy grande de la espalda, aunque llevaba la goma, la goma no te ajustaba nada. O sea, que esta goma, totalmente inservible, a menos que la cortes y la chiquesas un trocito. Pero es que si no, no le veo la solución. Y luego, los tirantes, sí que los he ajustado un poco y parece que subía un poco más, pero aún así, yo tengo la idea de que este top tiene que quedar como bien ceñido, ¿no? Y si te baila por los lados, pues, no sé. Yo creo que no favorece demasiado. Que mira, me había cogido la XS. O sea, se supone que me tendría que quedar bien porque es la más pequeña. Pero no quedaba muy favorecedor. No sé. Me da pena, porque en realidad creo que era muy mono el conjuntito y para verano, pues, era ideal. Pero es que si lo tengo que arreglar es que ya no me compensa. Otro conjunto que me he decepcionado bastante es este de color amarillo-limón que, aunque los tonos son muy bonitos y la verdad que es como muy llamativo el color y el estampado, la verdad que es muy cuqui. Y luego he puesto también... La falda, por ejemplo, lo que es la cintura quedaba súper ancha y de cadera me iba bien porque tengo culete, pero claro, es que de la cintura me iba enorme y quedaba así como bocón, quedaba muy raro. No sé. Y luego creo que el midi era un midi largo que quizás para una chica más alta, pues, les aparecería más. Pero yo como no soy muy alta, que yo mido metro sesenta y cinco, pues, yo creo que me quedaba demasiado largo. Entonces tendría que cortar la falda si me la quedara. Y luego lo que es el top, fatal. O sea, os diría que creo que es la prenda que menos me ha gustado de todas las que he cogido. Porque lo que es el... Como el tirante este, se cae y se me cae así todo el rato y bueno, un desastre. Es que, no sé. Es que la goma esta sí que coge bien, pero esta no. Yo no sé si es que no está suficientemente fruncida o qué, pero no favorece demasiado. Igual si tienes la espalda un poquito más ancha, pues, te puede llenar más, ¿sabes? Pero en mi caso, me da pena, ¿eh? Porque es una monería y esto en verano, así un poco morenita, tiene que quedar ideal. ¡Suscríbete al canal! Por suerte una prenda que sí que me ha encantado es este vestido maravilloso blanco que no puede ser más bonito. O sea, así he visto cuando lo había abierto la caja es como que he dicho uff, veníamos a ver esto cómo me queda. Pero es que puesto queda precioso. O sea, es una monada. Porque, o sea, creo que lo que es el pecho queda muy bien porque queda cerradito porque este tipo de vestidos si quedan muy descocados de delante a mí personalmente no me gustan. Sin embargo, este lleva el escote como un poco redondito entonces sube y no se te ve nada. Entonces queda tapadito y a mí me parece más elegante. Y luego la espalda que tiene vamos a hacer una mención a la espalda. O sea, es maravillosa. Súper bonito el cruzado así de las cintas queda súper bien y luego este sí que la cintura se adapta súper bien y cierra muy bien. Entonces me ha sorprendido porque claro, como me había probado las otras que me quedaban tan mal de cintura digo, verás tú el vestido me va a quedar fatal también. Pero no, el vestido coge bien de cintura y luego con las cintas pues también te lo puedes adaptar mejor y entonces se adapta muy bien al cuerpo. Luego lo que es el corte lateral que lleva la falda no sé si lo veis aquí es una pasada. Creo que queda súper sexy pero es un sexy elegante. Entonces me gusta muchísimo. Además también el tejido que tiene es muy gustoso es muy suave es una mezcla de lino no es lino lino 100% pero está muy bien el tejido y además es que no sé yo creo que esto cuando cojas un poquito de color en verano para una noche así una noche romántica cenar por la playa y tal bueno, un sueño. ¡Suscríbete! 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 Y para completar este vestido qué mejor que estos zapatos o sea, me han encantado es que son tan bonitos he alucinado porque ya me gustaron cuando los vi en la web pero es que puestos quedan perfectos y además tienen un tacón comodísimo y bueno es que se va genial es que parece que vayas plana y además es que el tono creo que es muy favorecedor porque te hace ese efecto como que te alarga la pierna ¿no? Y bueno, se te ven piernas infinity y luego no tienes que ir con los súper tacones y así no vas incómoda. Además es lo que os digo que me lo he probado con el vestido y queda súper bien pero también me lo he probado con estos pantalones y que era ideal así que creo que pueden ser muy versátiles y le puede sacar mucho partido a estos zapatos así que me parece que me los voy a quedar. Chau, chau. 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 no te marca nada, entonces vas cómoda, no tienes que estar pensando uy, se me marca aquí, no sé qué, tal esto siempre te queda bien con todo y luego lo que he visto al ponérmelo es que es muy fresquito y a veces digo, verás tú, porque a veces los baggy que yo tengo, a veces me dan como calor por aquí, en verano y tal, pero este tiene una tela súper fresquita, finita y yo creo que voy a irla más de bien ¡Gracias! Sobre el jersey amarillo limón la verdad es que me ha gustado mucho creo que es un color súper bonito bueno, amarillo limón, amarillo bebé bueno, decidle como queráis y la verdad que es precioso yo me lo he probado con un jean en azul marino oscuro y queda muy mono bueno, a mí personalmente ese contraste del azul marino con el amarillo me gusta mucho y creo que queda muy gracioso además que, bueno, de talla queda muy bien las mangas se adaptan muy bien y no sé, creo que es una monada y bueno, un básico para el armario y finalmente el jean en color rosa la verdad es que no me ha gustado nada creo que me queda fatal es que no sé igual soy yo que no estoy acostumbrada a ir con pantalones tan anchos y se me hace como muy raro es que me veo así muy extraña estoy acostumbrada a ir más ceñida entonces pues supongo que se debe a eso, ¿no? pero bueno, y luego también el tono yo pensaba que con el jerselito este rosa que tengo por aquí me iba a quedar mono pero no acaban de ser el mismo tono entonces a veces con los tonos así pastel si no es el mismo tono es como que los veo raros no sé no sé, ya me diréis vosotros qué opináis pero yo creo que no me quedaba bien y me quedaba un poco raro además me hacía como muy bajita y bueno, no sé siempre tenemos que buscar cosas que nos estilicen entonces creo que esto no me favorecía demasiado ¡Gracias! Pues bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este Zara Haul que os he traído de primavera-verano que como podéis ver está lleno de colores súper vibrantes, divertidos y veraniegos espero que os haya gustado y si es así, que me deis un like también espero leer vuestros comentarios aquí abajo y que me deis vuestra opinión al respecto ya que tengo algunas dudas de qué me voy a quedar o qué no así que agradecería que me asesoraréis que siempre me asesoráis muy bien por otro lado también comentaros que si no estáis suscritos al canal os invito a que lo hagáis para que no os perdáis los vídeos que voy a ir colgando y también que si queréis me podéis seguir en Instagram donde voy colgando cositas a diario así mismo os recuerdo que también tengo el blog lidiaseori.com donde voy colgando un post a la semana así que muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo ¡Chao!